Fue una locura realmente que se dio acá en José Martí al 900, cuando la chica de 15 años, la adolescente, viene hasta este lugar, este contenedor, lo abre, deja la bolsa de basura que había traído desde su casa, y acá en esta vereda estaban trabajando 5 obreros que realizan trabajos para el gobierno de la ciudad reparando esta vereda. En ese momento, estas personas les dicen una palabra fuera de lugar a este adolescente, y el padre que estaba en la casa de enfrente ve todo por la ventana, sale de la casa y enfrenta a estas personas, a estos trabajadores, y ahí es cuando se desarrolla toda esta situación, que ahora nos va a contar en persona el papá de Iara, que recién llega de trabajar, a quien le agradecemos que nos haya esperado, y bueno, decía, una situación desesperante para vos, para tu hija que está viviendo toda esta situación. Contame cómo fue, qué viste y cómo reaccionaste. Bueno, nada, ahí por la ventana de mi casa está la cocina, y bueno, puedo ver cómo mi hija va a tirar la basura al tacho que está en el frente, y de ahí veo que los chicos le empiezan a decir cosas, bueno, ella se da la vuelta y se viene rápidamente para acá, pero bueno, yo me dirijo hacia ellos a increparlos, a decirles por qué le dicen si sabían que era menor, por qué le decían esas cosas, y empezaron a agarrar sus herramientas, con, no sé, con alguna, no sé, con ganas de pegarme, yo agarré un martillo, creo que tenían ellos ahí o algo, no me acuerdo qué, y me vine reculando hasta mi casa hasta que me pegaron, acá, en la puerta de mi casa. Ellos te pegaron, ¿y vos llegaste a agarrar alguna herramienta, te defendiste? Sí, tenía una herramienta que le había sacado a ellos, y no sé, supongo, creo que le pegué a alguno, pero no tengo bien claro dónde ni cómo, no sé. ¿Y qué pasó después? Porque mirá, se puede ver acá, esta es la puerta de tu casa, el marco está desencajado, y hay marcas de zapatillas o zapatos acá en la Puerta Blanca, ¿qué es eso? Contame. Bueno, nada, empezaron a romper el vidrio, empezaron a tratar de entrar, rompieron también la ventana esta, querían entrar para golpearme, querían entrar, no sé, estaban desquiciados, estaban, no sé, estaban muy locos, pero bueno. O sea, no tuvieron en cuenta lo que le habían dicho a tu hija, ni que tu hija estaba adentro tampoco. Mi hija estaba re llorando adentro, escuchando los vidrios rotos, escuchando que pateaban la puerta, escuchando gritos, no, una barbaridad. ¿Cómo termina todo esto? ¿Llega la policía, llega la ambulancia? Llega la policía y ellos siguen igual, golpeando y tratando de romper las cosas, como que no fue un impedimento que venga la policía. Tuvieron que llegar como cinco patrulleros después, para frenarlos. Lo sorprendente de todo esto, que estas cinco personas quedaron detenidas, pero vos también. Sí, yo también quedé detenido, no entendí muy bien por qué, no me aclaro, pero estuve en un calabozo, fue mi primera experiencia, horrible. Y bueno, nada, no sé, esa es la parte por ahí también indignante, que de pronto le insultan a mi hija, me rompen la casa, me pegan a mí, y aparte me llevan detenido. La verdad que eso todavía no tengo bien claro cómo actuar o qué hacer, porque la verdad que me llevan esposado de acá. Yo no puedo creer, no sé. Ahora, para terminar, ¿qué te hace pensar toda esta situación? ¿Y qué hablaste con tu hija? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que tuviste con respecto a este tema? Y con mi hija hablamos mucho, mucho, sobre todo todo este último tiempo. Bueno, sobre las marchas, sobre ellas, cómo se tiene que cuidar, qué tiene que hacer, de hecho acá a una de las policías le decían vos cuando te digan algo vos tenés que quedar callada. Y justamente yo lo que le digo es todo lo contrario, porque le digo, si te dicen algo tenés que hablar, no te tenés que callar más, ya no se tienen que callar más estas cosas. Estamos en el 2018, ya estas cosas tienen que terminar. No sé si espiró, por lo menos le dije una barbaridad, y creo que, no sé, por lo menos todas mis amigas, nadie quiere escuchar una barbaridad. Sí, claro. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. El papá de Iara, de 15 años, que, bueno, decidió salir, reaccionar, ante las palabras, los insultos, las groserías, que le decían los obreros en la vereda de enfrente, y ellos, en lugar de quedarse, primero le pegaron a él, y después vinieron acá, mirá, así quedó el vidrio, este vidrio da la cocina, tuvieron que poner una bolsa para que no se viera adentro, también destruyeron, como vimos antes, la puerta, a patadas, intentaban entrar a la casa, y lo mismo pasó con la ventana. Por suerte, después llegó la policía, la seccional número 20, que es la que trabaja en este lugar, calmó la situación, pero bueno, al hombre se lo llevaron detenido junto a los cinco que habían, primero, insultado a su hija, y después lo habían agredido a él. Germán, ¿y quién le avisó a la policía? Porque es raro, si la denuncia vino de la casa de él, al denunciante que se lo llevan esposados, una cosa media ridícula, ¿no? Inicialmente, cuando él sale de la casa, hay un vecino enfrente, y él le dice, mirá, llamá a la policía, porque esta situación me parece que va a terminar mal. Primero llama a un vecino, y después, él cuando está dentro de la casa, ahí llama también al 911, son dos llamados, el llamado inicial es el del vecino, lo que pasa es que hay una causa por lesiones recíprocas, o sea, porque dos resultaron golpeados, por un lado él, que recibió una trompada y terminó en el piso, y por otro lado un obrero, que recibió un mazazo también, por parte de él, en esta acción de defenderse, y el obrero terminó internado en el hospital Piñero, pero ya fue dado de alta. Por eso, después, por estas lesiones, terminan todos detenidos. Muy bien, aclarado el tema. Gracias Germán.